que bueno que están con nosotros este es el día que el señor ha hecho hay que regocijarnos y alegrarnos en el en el el día de hoy vamos a clamar su nombre hemos esperado por este día estamos unidos en tu nombre llamándote a ti señor tu gloria es como un fuego despertando un deseo que va a quemar nuestros corazones con verdad tú eres la razón por la que estamos aquí tú eres la razón por la que estamos cantando abre los cielos señor queremos verte abre los portones de ese río poderoso fluyendo de tu corazón llenando cada parte de nuestra alabanza tu presencia en este lugar tu gloria en nuestro rostro estamos mirando hacia el cielo descendiendo como una nube tú estás aquí con nosotros señor quita el velo de nuestros ojos tú eres la razón por la que estamos aquí tú eres la razón por la que estamos cantando abre los cielos queremos verte abre los portones de ese río poderoso fluyendo de tu corazón llenando cada parte de nuestra alabanza abre los cielos queremos verte abre los portones un río poderoso fluyendo de tu corazón llenando cada parte de nuestra alabanza muéstranos muéstranos tu gloria muéstranos muéstranos tu poder muéstranos muéstranos tu gloria señor muéstranos muéstranos tu gloria muéstranos tu poder muéstranos muéstranos tu gloria señor Señor, abre los cielos, queremos verte, abre los portones de un río poderoso, fluyendo de tu corazón, llenando cada parte de nuestra alabanza, abre los cielos, queremos verte, abre los portones de un río poderoso, fluyendo de tu corazón, llenando cada parte de nuestra alabanza. No estamos muchos aquí en el edificio, pero ¿qué tal ustedes en casa alrededor del mundo? Solamente he visto un amor lleno de condiciones, escondido con el temor de que se puede quebrar. He buscado el mundo para poder probar al cielo, pero siempre había sido el cielo, buscándome a mí. Tu amor es lo real, es lo real, es el aire que respiro. Tu amor me tiene y me está sosteniendo y lo es todo, es lo real. Tu gracia es más que una obligación. Tú das sin una promesa de regreso. Tu misericordia, ve más allá de mi reputación. Pero yo pertenezco al destino del cielo, porque yo pertenezco al destino del cielo. Tu amor es lo real, es lo real. Es el aire que respira. Te respiro. Tu amor me tiene y me está sosteniendo. Lo es todo, es lo real. Hay algo increíble sobre ti. Hay algo increíble sobre ti, las cosas que tú haces. No lo entiendo, ni siquiera trataré. No me puedo alejar de él. No lo puedo explicar. No lo merezco. Jesús, tu amor por mí. No me abandonarás. Jesús, tu amor por mí. No me desilusiona y no me va a dejar queriendo más. Me sobreabruma. Me sobreabruma. Jesús, tu amor por mí. Yo sé que lo necesito. Yo sé que vale la pena. La cruz lo prueba. Jesús, tu amor por mí. Tu amor por mí. Tu amor por mí. Es lo real. Es lo real. Es lo real. Es el aire que respiro. Tu amor por mí. Es lo real. Es lo real. Es lo real. Es lo real. Es el aire que respiro. Él es lo real. Es lo real. Es lo real. Tu amor me tiene y me está sosteniendo. Es lo real. Es lo real. hay un lugar para mí y es celestial en la mesa con el Rey hay un lugar para mí y es celestial en la mesa con el Rey hay un lugar para mí y es celestial en la mesa con el Rey hay un lugar para mí y es celestial en la mesa con el Rey y es lo real si tú sabes que Él es real levanta tus manos y abre tu boca y dale una alabanza audible tú eres lo real amén gracias por liderarnos el día de hoy iglesia extraño el poder llamarlos hacia adelante y yo sé que eso va a suceder pronto pero de verdad me hubiera gustado que sucediera este fin de semana o invité a uno de nuestros pastores para que lean escrituras sobre la palabra de Dios y no hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios hablada hacia nuestras casas en los lugares donde estamos escuchando la palabra ahorita pero también me gustaría que tú pudieras participar con nosotros encontrando una escritura sobre el amor de Dios y lo puedes poner en el chat de la website y mientras tú haces vamos a escuchar estas escrituras vamos a recibir la palabra del Señor en nuestros corazones Salmo 100 porque el Señor es bueno y su amor permanece para siempre y su fidelidad a todas las generaciones y de Juan 3 versículos 16 y 17 porque amó Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio hijo que a todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo para sino para que el mundo pueda ser salvo a través de él Romanos 5 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros 1 Juan 4 7 al 10 Amados amémonos los unos a los otros porque el amor proviene de Dios y al que ama ha sido nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor en esto el amor de Dios se manifiesta entre nosotros que Dios mandó a su único hijo al mundo para que nosotros podamos vivir a través de él y este es el amor no que nosotros hemos amado a Dios pero que él nos amó y que mandó a su hijo para hacer la apropiación de nuestros pecados pero yo cantaré de tu fortaleza yo cantaré de tu amor que permanece en la mañana porque tú has sido para mí una fortaleza y un refugio en el día de mi distrés oh mi fortaleza yo cantaré alabanzas a ti porque tú oh Dios eres mi fortaleza el Dios que me muestra amor gracias Señor por tu amor gracias pongo mi mente en el calvario donde Jesucristo sangró y murió por mí veo sus heridas veo sus manos sus pies mi salvador en ese árbol maldecido su cuerpo amarrado y lleno de lágrimas lo pusieron en la tumba de José la entrada sellada por una piedra pesada siendo el Mesías y aún así todo solo pónganse de pie vamos a alabarlo oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios oh alaben su nombre por siempre por día por día sin fin cantaremos tu alabanza oh Dios oh Señor nuestro Dios y así en el tercer día y así en el tercer día al amanecer el Hijo del Cielo se levantó otra vez oh muerte donde está tu aguijón los ángeles cantan por Cristo el Rey oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios oh alaben su nombre por siempre por día sin fin cantaremos tus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios y el regresará en túnicas blancas y el sol ardiente atravesará la noche yo me levantaré en medio de los santos con mi vista fixada en el rostro de Jesús que el Espíritu de Dios descienda sobre sus casas y que podamos cantar sobre la resurrección de Cristo un amor que no es como ningún otro amor alaben al Señor en sus casas oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios oh alaben su nombre por siempre por días sin fin cantaremos tus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios vamos iglesia canten oh alaben oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios oh alaben su nombre por siempre por días sin parar cantaremos tus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios nuestro Dios oh alaben nuestro Dios su nombre por siempre por días sin parar cantaremos tus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios oh Señor oh Señor nuestro Dios oh Señor oh oh yo no sé cómo tú te sientas pero déjenme decirles a ustedes bienvenidos a Harvest Bible Chapel yo soy Ed Ali y yo soy uno de los pastores y vamos a mantener este sentimiento de alabanza al Señor y a lo mejor esta es tu primera vez que nos estás visitando o a lo mejor esta es la número 28 pero cada fin de semana es el primer fin de semana de alguien que nos visitas o les damos las bienvenidas a lo mejor tú estás aquí tú eres parte de nuestra iglesia hay un lugar donde nos puedes hacer saber que estás aquí haznos saber que estás aquí si tú eres uno de nuestros invitados vamos a divertirnos un poco y en el lugar de chat haznos saber de dónde nos estás visitando nos gustaría celebrar contigo una de las cosas quiero recordarles y hacerles saber de este fin de semana si tú eres parte de nuestra iglesia tú ya sabes cómo dar hay varias maneras de hacerlo ya sea electrónicamente o mandarlo por correo pero hay algo que les quiero recordar en primera de Corintios 9 en el versículo 7 dice que cualquier persona que da lo deben de hacer de su corazón que no lo debes hacer por compulsión porque Dios ama al dador alegre aquí está si tú eres un invitado esa es la única parte del servicio que no fue creada para ti nosotros creemos que Dios tiene algo para ti el día de hoy y no queremos nada de ti pero si tú eres parte de nuestra iglesia y te amas el dar y en esta temporada donde es un reto de tener gozo y alegría queremos que tú des con un corazón alegre tenemos unos miembros que se han unido a nosotros durante este periodo que hemos estado fuera de la iglesia que Dios todavía está aumentando personas a nuestra iglesia y en la pantalla hay más de 25 nombres de familias que están ahí que se han unido a nuestras iglesias y que le queremos dar la bienvenida a Harvest Bible Chapel estén orando por estas familias y como siempre si hay algo que tú quieres compartir con nosotras o que sepan que puede impedir a alguien que pueda ser un miembro de la iglesia ustedes pueden hablar con uno de sus pastores y hablando de los pastores vamos a ser bendecidos en unos minutos Dave Learned va a traer la palabra de Dios el pastor Dave está en Rolling Meadows él ha estado sirviendo al Señor en Harvest Bible Chapel por 21 años y él tiene una palabra poderosa para ti y yo no me puedo esperar de poder escucharlo hemos estado orando como iglesia y creemos sobre el poder de la oración creemos que la oración no simplemente cambia cosas sino que nos cambia a nosotros solo quiero recordarle de algunas cosas que han sucedido queremos compartir unas peticiones de oración que han estado entrado esta semana y esta es Angelina de Elgin ella quería oración por dos hermanos que buscaran la verdad y que el Espíritu Santo los guía la Biblia y que Jesucristo sea su Señor y Salvador todos queremos que eso suceda Susana de Aurora ella nos hizo saber que ella nos gustaría que oráramos porque la han diagnosticado con cáncer Susana estamos orando por ti en Rolling Meadows alguien nos pregunta dice yo me siento sobre amumado por mis responsabilidades en el trabajo por favor oren para que Dios me dé paz en el trabajo y que yo pueda creer en sus promesas yo no sé sobre ti pero yo sé que muchos de ustedes han encontrado a Dios que es fiel oren por él y ora de Rolling Meadows por favor oren por mi hermana que tiene COVID y por mi mamá que está sufriendo de depresión y ansiedad oren por nuestro país y que todos estemos unidos como uno bueno eso son algunas de las peticiones de oraciones pero tú a lo mejor te estás preguntando qué Dios ha hecho a través de alguna de las peticiones de oración y me quiero compartir con ustedes unas historias de la bendición de oración Anthony dice por favor denle gracias a Dios por sus oraciones las oraciones contestadas esta semana y también John de Rolling Meadows dice mi hermano tenía cáncer de piel y él recibió un resultado del laboratorio el día de hoy iglesia el resultado del cáncer es que su cáncer se fue y que ya no hay más cáncer en su cuerpo y él está dando gloria a Dios por las muchas oraciones que han sido y en esta oración esta semana de reunión de los pastores el pastor Brett compartió algo con una de las personas que se bautizó y como el Señor le había dado esperanza a él y su papá le preguntó cómo esto sucedió y él empezó a compartir la historia de cómo su vida ha sido transformada y allí en ese momento su papá aceptó a Jesucristo yo no sé sobre ti pero yo estoy emocionado yo no quiero solamente hablar de la oración pero oren conmigo por favor padre te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu gracia te damos gracias por tu poder que tú eres más que suficiente y mientras nosotros llegamos a nuestra tarde a nuestra propia salvación tú eres nuestro salvador y Dios te pedimos que tú estés con nosotros que estés con nuestra iglesia esta semana mientras oramos que tú eres más que suficiente vamos a orar al Señor Jesucristo juntos oh alaben el nombre del Señor nuestro Dios oh alaben su nombre por siempre por días sin parar cantaremos tus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios o alaben al Señor nuestro Dios o alaben su nombre por siempre por días sin parar cantaremos sus alabanzas oh Señor oh Señor nuestro Dios oh Señor oh Señor nuestro Dios los invitamos a que le den alabanza al Señor ahí donde estén ahora en este momento le vamos a dar alabanzas a Él en el cuarto donde tú estés alaba al Señor Él es el que lo merece todo tú eres digno de esta alabanza tú eres digno de esta alabanza Jesús Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 Es bueno alabar al Señor Jesucristo me gustaría decir a todos gracias por invitarnos esta noche es bueno estar con ustedes y somos honrados que tú nos hayas invitados a su casa el día de hoy para alabar al Señor juntos el Espíritu del Señor está presente y estamos escuchándolo a Él y estamos respondiendo a Él y estamos agradecidos por la oportunidad de poder alabar al Señor juntos y tenemos el privilegio el día de hoy de abrir la palabra de Dios al Evangelio de Marcos y hemos estado en Marcos y el Señor nos sigue enseñando y estamos aquí para escuchar estamos aquí para recibir y vamos a voltear la esquina en Marcos 14 porque por las tres últimas semanas hemos pasado tiempo en el sermón del monte de los olivos y en eso el pastor Dave Stone y Jeff Thompson nos guiaron para llevarnos a pensar en el periodo de tribulación de pensar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo pensar en si estamos despiertos estamos alertas estamos listos y eso fueron tres partes importantes en Marcos 13 y ahora lo que cambia que vamos a regresar a la historia y Jesucristo extiende su y ahora el tiempo se va a mover y se va a mover rápido y en estos tres últimos capítulos vamos a leer y vamos a ser recordados de cómo Jesucristo bueno él va a ser arrestado y él va a ser crucificado y enterrado y la esperanza de todos nosotros la resurrección pero en medio de todo esto tenemos este lugar hemos estado aprendiendo tanto en Marcos Jesús dice tiene toda la autoridad y hemos estado pensando sobre el poder sobre la naturaleza el poder sobre la enfermedad el poder sobre la muerte y pasamos tiempo de cómo él es un maestro radical y estaba haciendo a mucha gente enojar especialmente a los líderes religiosos con sus enseñanzas y él era un siervo valiente Jesucristo no vino a ser servido él vino a servir y a dar su vida por pago por muchos y en el contexto de esto ahora vamos a llegar a esta porción del libro que le vamos a llamar el rey sufriendo y vamos a inclinarnos a la palabra de Dios el día de hoy y me gustaría animarlos con esto que lo que Dios ha planeado predicio y prometido va a suceder en su tiempo y en su manera tú puedes contar en eso Dios ha revelado su plan tan cuidadosamente y tan consistentemente a través de su palabra para que nosotros podamos estar listos y saber esto que la revelación de Dios de la salvación y la esperanza a través de Jesucristo requiere una respuesta déjenme decir esto déjenme decirlo otra vez la revelación de la salvación y la esperanza a través de Jesucristo requiere una respuesta el título del mensaje el día de hoy es una respuesta requerida y hay ciertas cosas que requieren una respuesta simplemente hay cosas que requieren una respuesta y aquí hay una una alarma de fuego es tiempo de levantarte uno tiene que responder a eso o aquí está esta tienes una una oferta de trabajo no te quedes dormido en esta y aquí está otra comida gratis tú necesitas responder hay simplemente ciertas cosas que tú necesitas responder y a lo mejor tú me puedes decir que esto es un poco muy pronto pero cuando ya llega la meta para hacer tus impuestos y esto me puso a pensar sobre esto hay estas letras que nosotros usamos RSVP y yo tuve que ir a lo que yo llamo el Google para darme cuenta de lo que es y el RSVP es una frase que se origina en la lengua francesa y yo tengo que ser honesto que lo 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 que yo hablo de francés es en las papas fritas o en el pie francés o yo no soy un estudioso pero en francés el RSVP quiere decir esto y me pueden escribir sobre esto después y responde si vous plé esa es la última vez que yo voy a decir eso pero eso es bueno porque RSVP RSVP responde 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 por favor si te mandan el texto o la invitación o la carta y necesitan una respuesta en Chicago quizás no somos tan sofisticados nosotros simplemente hicimos cosas como hey vas a venir y esa es la manera en que nosotros respondemos el uno al otro la idea simple es que si te han invitado alguien tomó el tiempo para invitarte y la respuesta es requerida y si al ver la palabra de Dios el día de hoy esta es la idea simple que vamos a ver en estos versículos una respuesta es requerida tres diferentes respuestas en los versículos que vamos a ver el día de hoy tristemente dos de ellas son una respuesta no a una respuesta a Jesús y eso es trágico una de ellas es una una sí lleno de fe y vamos a ver nuestro enfoque el día de hoy es de aprender considerar y responder a Jesucristo personalmente el regreso eminente de Jesucristo quiere una respuesta personal de ti y de mí vamos a orar amado Padre celestial en este tiempo invitamos tu espíritu que nos traiga tu palabra a nuestros corazones y te doy gracias Señor que tú nos dices que la palabra es viva y activa y acompleta los propósitos para lo que fue mandada Señor haz lo que tú quieras hacer aquí el día de hoy y oramos todas estas cosas unidos en el nombre de Jesús amén hay tres respuestas a Jesús una respuesta es requerida y las vamos a ver rápidamente en el texto y vamos a ir vamos a ir a Marcos 14 empezando en el versículo 1 y lo voy a voy a leer los primeros versículos mientras empezamos dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle pero por engaño y matarle a Jesús y decían wow porque ellos decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo ahora en vez de puntos les voy a dar tres respuestas o si están tomando notas aquí está la primera respuesta reyección total yo estoy 100% fuera de Jesús y eso es difícil de decir pero esa es la realidad de lo que está sucediendo aquí déjenme ver los versículos aquí dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura lo que está sucediendo aquí esta es una fiesta anual judía de recordar la fidelidad de Dios a través de la Pascua y en eso hay la oportunidad de toda la gente judía de unirse para comer para recordar y celebrar que Dios es fiel a su gente pero los jefes principales y los escribas tenían otra cosa en mente ¿qué era? bueno ellos estaban buscando la manera de arrestarlo y matarlo wow ahora ustedes tienen que saber esto ha sucedido a través de Marcos y sucede a través de los evangelios Jesús tiene mucho que decirle a estos escribas y estos sacerdotes ¿por qué? porque su enfoque era de toda manera de mantener un sistema de conformidad externa a una lista de reglas y al mismo tiempo negar lo que está sucediendo en sus corazones pero ellos propagaban eso para que otros fueran llamados a hacer lo mismo y si Jesús va a perseguir algo es esto es un sistema que propagaba la confianza en uno mismo en la justicia de uno mismo en vez de reconocer cuánto necesitamos el perdón de Dios y voltearnos totalmente a Jesús como nuestro Salvador había algo que estaban batallando ahí y aparentemente tristemente los judíos los escribas habían tenido suficiente pero es interesante ellos son son muy ordenados en su manera de matarlo ellos estaban buscando cómo matarlo sin que se dieran cuenta pero dijeron no durante las 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 fiestas para que la gente no se alborote cómo puede la gente llegar a pensar y decir bueno vamos a mantener nuestra imagen pública no vamos a votar a la gente pero aquí está que los principales sacerdotes y los escribas no querían causar un alboroto ellos estaban más más temerosos de los hombres que no que el temor de Dios tenían el temor de los hombres pero no tenían el temor de Dios pero ustedes tienen que saber que en la Pascua la populación de Jerusalén que era como 100 mil pues subía a 300 mil 400 mil personas y mucha gente venía de Galileo donde Jesús había sanado y salvado a personas y no querían causar un alboroto pero la verdad es esto que ellos estaban 100% tratando de matar a Jesús ellos sabían sobre los milagros ellos saben escuchado sus enseñanzas y al final del día ellos lo rechazaron porque para ellos recibir lo que Jesús estaba diciendo eso haría que desordenara todos su tradición sus lugares de autoridad aún poder mantener sus carreras y trabajos que tenían y que me lleva a decir esto siempre hay un costo a seguir a Jesús cuando yo escojo rendirme a Jesús yo le rindo todo a él pero tristemente estos sacerdotes y escribas no estaban dispuestos a hacer eso pero en vez lo rechazaron y pusieron juicio sobre él y en tiempo ellos hicieron cumplieron su deseo de matar a Jesús tenemos que aprender sobre esto amados que en el centro de todo lo que estaba sucediendo con los escribas y los sacerdotes un elevado temor del hombre y Dios nos dice en proverbios que el temor del hombre nos trae problemas pero el que confía en el Señor será exaltado y ellos tenían este temor del hombre y lo que ellos no tenían era esto proverbios 1 7 dice que el temor del Señor es la principio del conocimiento pero los tontos desechan esto el rechazo total viene cuando le tememos al hombre y ponemos la perspectiva de Dios en nada ellos no querían escuchar lo que Dios Jesucristo les iba a decir porque iba en contra de lo que ellos creían y pensaban y su respuesta de ellos es un rechazo total es claro y es trágico y ahora yo estoy agradecido que hay algo más en este pasaje porque si eso es todo lo que yo podría haber visto aquí pero Marcos con propósito pone dos historias de rechazo en un retrato hermoso de una mujer que le está dando honor a Jesús vamos a seguir orando leyendo la palabra de Dios Marcos 14 13 pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza bueno vean esto aquí es lo que está sucediendo hay una comida y amigos hay un uno que los está los ha invitado es Simón el leproso ahora lo que yo sé sobre la lepra es que en el primer siglo era un ticket para estar isolado era contagioso y si tú tenías lepra tú no estabas juntándote con nadie yo estoy con certeza puedo decir que esa no era su presente situación que en otro tiempo Simón el leproso no tenía lepra la Biblia no nos dice esto pero Jesús sanó a leprosos y yo me pregunto si él sanó a Simón él los invitó a la fiesta invitó a los seguidores de Jesús y él tiene una historia que contar yo no sé el Señor sabe y algún día le voy a preguntar pero quién es Simón en la fiesta él los invitó en su casa y creo que en la mesa estaba uno que se llamaba Lázaro y ese era donde María y Marta y alguna vez ustedes han ido a una fiesta y ustedes dicen oh hay esa persona que tiene mejores historias que yo y a lo mejor Simón estaba diciendo yo tenía lepra pero Lázaro dijo oh yo estaba muerto y Jesús me levantó de entre los muertos y yo quiero escuchar esas historias pero de verdad me pregunto cómo sería esa conversación pero en medio de todo esto aquí está María la María la hermana de Lázaro ella es parte de la escena y ella está allí y ella hace lo más increíble ella no habla ella no anuncia sus planes pero ella hace algo vamos a leerlo otra vez y una mujer vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza yo no sé lo que estaba pensando María pero pienso que ella estaba pensando así Jesús es poderoso Jesús es amoroso y compasionado Jesús es real Jesús es quien Él dice que es y yo tengo confianza que María estaba creía quien decía Jesucristo quien Él era el Mesías prometido por Dios Él es real Él es su única esperanza yo creo en quien Él dice que Él es yo he visto sus milagros mi hermano estaba muerto y a la hora está vivo y yo pienso que María pensó quizás esto aquí aquí y ahora Él está aquí yo tengo la oportunidad de expresar mi gratitud yo tengo la oportunidad de expresar devoción yo tengo la oportunidad de darle el alabanza y la gloria que Él se merece y yo lo voy a hacer esto no dice en el texto pero simplemente se siente que eso fue lo que sucedió aquí y ahora ella trae este vaso de alabastro yo tuve que buscar eso y déjenme darles una foto de como este vaso se veía en el primer siglo en Jerusalén era como algo de de alabastro muy caro el texto dice que tres o cuatro veces su costo era precioso y quizás posiblemente había sido heredado heredado de su mamá o de alguien más ahora María no vino con este perfume como hubiera sido la tradición con un con un poco en el dedo ella lo rompió de tal manera que pudo haber sido derramado sobre Jesús era una costumbre de ungir con una gota de aceite pero ella no estaba haciendo eso ella trajo todo lo que tenía le costaba mucho y dar se lo dio para honrar a Jesús a responderle a él yo tengo una pregunta para ti cuánto perfume se necesita para hacerlo bien y yo sé que a lo mejor hay un debate sobre esto que la gente siente diferente sobre esto pero déjenme decirle yo sé que no mucho una gota o un spray nada más ella trajo todo lo que ella tenía y lo dio porque ella quería bendecir a Jesús porque ella quería responder a Jesús ella lo vio con claridad y ella estaba diciendo yo creo quien él dice que él es yo lo quiero honrar y cuando nosotros hacemos eso esto cambia todo Jesús mismo nos dijo donde está tu tesoro ahí también está tu corazón ahora esto es interesante como nosotros sabemos el precio el valor de este aceite y bueno viene a través de los las palabras de los discípulos simplemente ustedes ustedes vieron lo que dijo María cuando dijo esto ella no dijo ninguna palabra sus acciones simplemente hablaron fuertemente y eso simplemente dice que nadie tuvo nada que decir y eso es lo que nosotros decimos escuchamos de los discípulos y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron déjenme decir esto este es el evangelio de Marcos y si ustedes van a Juan a 12 la misma historia es relatada y hay más detalle ahí y allí es muy detallado que los discípulos cuestionaron esta decisión pero más específicamente que fue Judás quien cuestionó esta decisión interesantemente en Juan ustedes pueden ver que Judás fue el que sabía el precio de esta posesión que ella había derramado sobre Jesús creo que vamos a aprender mucho más de eso en unos minutos pero yo no creo que María se estaba preguntando cuánto esto me va a costar creo que ella estaba preguntándose cuánto puedo dar para darle honor a Jesús y esa es la pregunta que nos tiene que venir a todos nosotros saben lo que es interesante para mí es que en Marcos 13 es el discurso del monte de los olivos pero si tú lees un poquito antes de eso en el tiempo de la historia sabes lo que encuentras sabes que encuentras una viuda dando un regalo en frente de mucha gente rica dando una ofrenda ella puso dos monedas muy pequeñas y Jesús dice esta viuda pobre ha puesto más que todos los que han contribuido en la caja porque todos contribuyeron de lo que tenían pero ella contribuyó de su pobreza ella puso todo lo que ella tenía para vivir saben que esas dos cosas yo no creo que el Señor está preocupado con la cantidad pero está preocupado con la intención y aquí está la viuda dando esas monedas dando todo y aquí está María dando este perfumo dándolo todo todo lo que tenía que cosa tan buena que ojalá eso pueda ser verdad de nosotros que cuando nosotros veamos a Jesús que cuando conozcamos a Jesús digamos Señor tú eres digno de todo no hay nada que yo quiera retener pero tristemente Judas había calculado el valor y dijo que es una un desperdicio y los discípulos están diciendo ¿qué estás haciendo? yo tengo que ser honesto si yo hubiera hecho algo así yo creo que mi esposa me hubiera dicho hey ¿sabes tú cuánto costaba eso? yo pienso que mis amigos me hubieran dicho ¿tú vas a hacer eso? 300 denarios son 300 días de paga ¿cuánto tú puedes ganar entre el día de hoy y al final de mayo 2021? eso es un número grande de derramar y eso es exactamente lo que María hizo porque ella veía a Jesús por quien él era y vean lo que dice Jesús pero primeramente este este perfume podría haber sido vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis? buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ahora vean esto Jesús modela Jesús enseña generosidad a la gente necesidad él tiene compasión por los pobres por los quebrantados y los que duelen y eso no es lo que está aquí lo que está aquí es el tiempo en que lo está haciendo si ustedes hubieran podido gastar este dinero de otra manera pero aquí está la oportunidad María de cómo tú respondiste a Jesús porque no siempre me vas a tener de hecho este este tiempo se va a revelar a nosotros en los próximos capítulos y creo que esta hubiera sido la última oportunidad que María había tenido de poder responder a Jesús esto es hermoso dice Jesús y leí esta frase de Charles Spurgeon y no podría decir lo mejor que esto nadie pone la vida en el hombre sino un salvador muriendo te acerca a Jesucristo y te lleva a recordar sobre él de día a día y tú vas a hacer cosas reales vengamos enterremos nuestro orgullo vengamos porque Cristo ha sido enterrado vengamos a la vida nueva porque Cristo se ha levantado vamos a vivir unidos y moramos por él y que cada acción de nuestras vidas sea muy hermosa honrar a Jesús es lo correcto honrar a Jesús es lo hermoso respondiendo a su invitación su clarificación de quien él es es algo hermoso nuestras acciones revelan la realidad de lo que está sucediendo en nuestros corazones y María vio esto y ella lo percibió y dijo yo quiero bendecir a Jesús yo quiero responder a él con amor y honor Dios siempre ve el corazón revelado a través de nuestras acciones Señor guíame guíanos a nosotros de ser gente que traigan acciones de alabanza regalo servicio que él pueda llamar los hermosos yo quiero eso de dejar el aroma de Cristo en todo lugar que vayamos María es pura y honrada adoración a Jesús en el versículo nuevo dice de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella eso es increíble tú tienes a estos escribas que estaban muy contentos de ser reconocidos y su autoridad reconocida y tienes a María que no necesita decir nada sino simplemente quiere honrar y responder a Jesús y en un momento vamos a interactuar con Judas lo que hizo María era costoso y lo hizo público y fue juzgado por otros pero era defendido por Jesús y comendado por él en ese día y a través de la historia y es hermoso ahora simplemente quiero darles una lista de 10 cosas que Jesús piensa que son hermosas bueno eso no es lo que voy a hacer en vez quiero leer otra frase de Charles Porgen saben él es muy inteligente lo deberíamos tener predicando aquí en un tiempo eso es lo que Esporgen escribió hay una tendencia dentro de nosotros de ver a la historia y decir yo amo a Jesús también dime lo que debo hacer para mostrarlo pero parte del amor grandioso de la mujer es que ella encontró una idea de cómo expresar su amor por él si hay un mandamiento para hacer esto no sería tan precioso oh Jesús hazme saber lo que debo de hacer para Jesús oh no hermano lo mejor de todo esto es en la idea ingenuosa de tu espíritu el inventar algo para él de tu serviente ferviente alma eso es increíble tú quieres responder a Jesús Señor muéstrame maneras más grandes de identificarme contigo muéstrame maneras más grandes de mostrarte honor y bendición de decirles a otros sobre Jesús Señor por favor llévame a hacer cosas que te bendigan a ti y que hablen de mi amor por Jesucristo esto es hermoso yo quiero esto la respuesta de María total una respuesta total estoy totalmente 100% con Jesús Señor que esto sea para Jesús y aquí está otra respuesta número 3 una decepción total estoy todo adentro para Jesús hasta que ya me salgo vamos a ver estos versículos 14 10 entonces Judas escariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo aquí tenemos una alianza no santa Judas ve una oportunidad y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle esto es trágico esto es malo Jesús le dio a Judas una invitación para seguirlo y esta fue su respuesta Judas no simplemente era un hombre Jesús era uno de los doce seguidores de Jesucristo sus discípulos él vio él escuchó él compartió la vida con Jesús él procesó él tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y reconocerlo como el Mesías el Rey y al final Judas no estaba comprometido al seguir a Jesús porque Judas para Judas Jesús solamente ofrecía algunas mejorías de cómo su vida era antes y todo este escuchar del del reino que venía para él simplemente al final Judas amaba el dinero más que a Cristo él quería un lugar de poder él quería un lugar de influencia y al traicionar a Jesús él hizo un cambio por algo que pensó que era mejor saben esto es increíble Jesús obviamente amaba a Judas él lo invitó a ser parte de su grupo ellos ministraban juntos pero al final Judas tomó su decisión mientras él había estado cercano con Jesús él últimamente no estaba dispuesto a recibir a Jesús por quien él era a lo mejor él estaba buscando a un Jesús y un escenario saben no es suficiente saber sobre Jesús no es suficiente estar en la cercanía de Jesús o de la gente que lo sigue es una decisión personal de responder a Jesús yo no lo puedo hacer por ti tú no la puedes tomar por mí tú tienes que decidir quién es Jesús y voy a responder yo en él a él con fe voy a responder al seguirlo la realidad para Judas era esta y que esto no sea de verdad para nosotros yo estoy con Jesús hasta que me canse de esto la verdad es que él no estaba totalmente comprometido con Jesús él estaba haciendo algunas cosas pero cuando todo llegó al final esto no llegó al seguimiento de Jesús y saben esto me hace pensar he pensado en esto mucho muchas veces cuando nosotros negociamos algo ya sea un tipo de contrato y yo me pregunto si nosotros somos culpables de pensar sabes que Jesús yo he decidido que yo estoy dispuesto a considerar el seguirte pero escribí este contrato y esta es una de las cosas que van a ser requeridas yo quiero tener esto en este tiempo en mi vida y esta posesión y quiero que mi familia tenga esto si tú puedes proveer seguridad saben muchas veces nosotros buscamos a Jesús y decimos Jesús está haciendo mi vida tan mejor y Jesús mira yo escribí esto si tú simplemente puedes ir a la X aquí puedes firmar entonces es decir que esto es lo que tú vas a hacer por mí esto va a ser increíble pero esto no es lo que significa seguir a Jesús esto es el yo venir a Jesús pensando que él va a hacer mi vida mejor y aquí está lo que es seguir a Jesús este es el contrato que vamos a seguir yo seguiré a Jesús y él no necesita firmar nada donde yo firmo para seguir a Jesús es responder por fe seguir a Jesús es responder con humilidad humildad y tristemente los escribas los sacerdotes escogieron no seguir a Jesús María una hermosa demostración de un corazón puro y respuesta a Jesús si señor si señor tú eres digno que pueda hacer en respuesta a ti Judás sabes que estoy dentro hasta que ya no esté adentro quiero simplemente darle unos puntos finales antes de acabar piensen en esto estas son cosas que pueden aprender de la historia que acabamos de leer primero cuando tú haces mucho de Jesús tú necesitas hacer mucho de ti todas las cosas todas las batallas que los escribas y los sacerdotes Judás que estaban buscando por estas oportunidades y qué sucedió fueron desgraciados fueron rechazados últimamente encarando las decisiones de alejarse de Jesús qué sucedió con María ella no hizo mucho de ella ella adoró a Jesús y él es el señor de todo y la segunda pensamiento es esto siendo estando dentro con Jesús es nuestra única esperanza entre más vivo entre más veo este mundo yo no puedo poner mi esperanza en mis planes yo no voy a poner mis esperanzas en mis metas en mis en las relaciones que tengo nuestra única esperanza es en Jesús tú no puedes poner tu esperanza en el dinero en tu salud tú vas a poner tu esperanza en algo que tú puedas controlar no es claro no podemos hacer esto toda nuestra esperanza está en Jesús él nos está dando una invitación y necesitamos responder y aquí está el pensamiento tercero nosotros nos estamos acercando más a la eternidad cada día este tema simplemente continúa en el libro de Marcos el día de hoy estamos más cercas a la eternidad y al regreso de Jesucristo y esa verdad nos necesita guiar más cercas de Jesús personalmente Señor tú eres quien tú dices que eres Señor yo confío en ti con mi salvador y Señor Señor quiero dar todo lo que te pueda dar a ti para honrarte a ti y estoy tratando de llevar esto a mis propios pensamientos y estas son dos cosas que pensé y yo he hecho esto antes en el pasado en cartas en correos para recordarme a mí mismo en vez de decir sinceramente voy a decir más cercano cada día porque yo quiero vivir en la realidad que tengo el tiempo que tengo que el día de hoy es el día que tengo para responder y honrar a Jesús y lo otro que hice fue miren esta foto este es un calendario que ustedes pueden comprar en Target y esto está en nuestra cocina y de verdad no cambia los días automáticamente pero a mí me gusta y yo decidí el día de hoy que eso se va a mantener ahí y yo lo voy a cambiar todos los días personalmente ¿por qué? para reconocer que cada día estamos un día más cercano al regreso del Señor y ahora es el tiempo si tú estás tardándote en responder por favor no lo hagas y saben yo estaba buscando todo lo que significaba el RSVP y encontré este párrafo que a veces la gente no responde el RSVP para el tiempo que se les pidió porque no están dispuestos a comprometerse a una respuesta si esta es tu situación es simplemente mejor ser honesto con el que te invitó la única manera que ellos pueden ayudarte para acomodarte a ti es si ellos saben que tú los necesitas y yo no podría dejar de pensar sobre otro pasaje en la escritura cuando leí esto y es Juan 14 versículo 1 dice Jesús dice no permitas que tus corazones sean preocupados creen Dios y también creen en la casa de mi padre hay muchos cuartos si no fuera así yo no les hubiera dicho que yo iría a preparar un cuarto para ustedes y si yo voy a preparar un lugar para ustedes yo regresaré y los traeré a mí para donde yo esté ustedes también y tú sabes el lugar a donde yo voy y Tomás le dijo Señor no sabemos a donde tú vas como puedes saber el camino escuchen amados Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí increíble Jesús el prometido el Mesías el Salvador Él es el camino Él los está invitando a ustedes a nosotros y necesitamos responder la respuesta es requerida una decisión de fe una decisión de humildad una decisión de seguir a Jesucristo no en mis términos pero en sus términos nuestra oración es esta si tú nunca has tomado esa decisión por la primera vez ¿por qué no el día de hoy? ¿qué te va a retener de rendir tu vida a Jesucristo? responderle a su invitación por fe y si tú has tomado esa decisión antes y te has encontrado en tu corazón un poco frío distanciado mi alabanza no es ferviente yo no sé si Jesucristo diría que mi alabanza es hermosa vamos a pedirle que Él restaure el fuego en nuestros corazones vamos a sacrificar nuestro tiempo para alabarlo para alabarlo y servir a Jesús el regreso eminente de Jesús requiere una respuesta personal de mí y una respuesta personal de ti y quiero decirles que estamos orando por ustedes y me gustaría decirles que nos gustaría escuchar de ustedes y si tú quisieras saber algo más de Jesús por favor mándanos un texto a este número y manda esta palabra follow 797979 y nos gustaría que ustedes conocieran más a Jesús porque responderle a Él es todo y el tiempo de hacerlo es ahora vamos a orar amado Padre Celestial te doy gracias por tu palabra te doy gracias por la manera en que habla directamente a nuestros corazones Señor encuéntranos como personas listas para responderte a ti y oro por toda persona que está escuchando y que sienten que es muy complicado que están muy alejadas que es mucho esto no lo es Señor donde nosotros nos arrepentimos y por fe tú corres hacia el pródigo que regresa a casa Señor oramos por las personas que te conocen que te amas personas como yo que te amamos pero queremos darte lo primero y lo mejor muévete en nuestros corazones para vivir para ti para alabarte guíanos Señor tú eres dignos tú eres suficiente te alabamos en el nombre de Jesús amén Cristo es mi recompensa y toda mi devoción y ahora no hay nada en este mundo que me pudiera satisfacer a través de toda prueba mi alma cantará no me regresaré he sido liberado Cristo es suficiente para mí Cristo es suficiente para mí todo lo que necesito está en ti todo lo que necesito Cristo mi todo en todo el gozo de mi salvación y esta esperanza nunca fallará el cielo es nuestra casa a través de toda tormenta mi alma cantará Jesús está aquí a Dios sea la gloria Cristo es suficiente para mí Cristo es suficiente para mí todo lo que necesito está en ti todo lo que necesito y a los que hemos dado nuestra vida a Jesucristo cantemos esta declaración la fe y la verdad que nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo yo he decidido seguir a Jesús no regresaré no regresaré yo he decidido seguir a Jesús no regresaré no regresaré la cruz delante de mí el mundo el mundo atrás de mí no regresaré no regresaré la cruz delante de mí el mundo detrás de mí no regresaré no regresaré Cristo es suficiente para mí Cristo es suficiente para mí todo lo que necesito está en ti todo lo que necesito yo he decidido seguir a Jesús no regresaré no regresaré no regresaré yo he decidido seguir a Jesús no regresaré no regresaré gracias por unirse a nosotros este fin de semana en Harvest gracias pastor David por esa poderosa palabra no regresaremos no temeremos no estamos solos y no hay manera de regresar porque hemos decidido seguir a Jesús quizás tú te gustaría que oráramos por ti tenemos a pastores y personal que están listos para que tú simplemente puedes tocar ese botón de oración y recuerden como siempre son amados no regresaré no regresaré no regresaré Amén.